Damas, caballeros, donceres y doncellas, ¿queréis estar al tanto de las últimas novedades de Humankind? Pues vamos allá, acaban de sacar el diario de desarrollo donde explican cómo reclamar territorios. Así que os lo he dividido en tres puntos y vamos a comenzar por uno. Líneas generales. Nos dicen que las decisiones que vayamos tomando a lo largo de toda la partida se verán reflejadas en nuestras ciudades. Se refieren sobre todo a las civilizaciones que vamos a ir eligiendo cuando cambiamos de era y además también a las infraestructuras que vamos construyendo en cada una de estas ciudades. Asumo, no obstante, que habrá muchas otras cosas que también afecten a cómo se ve la ciudad y esto lo sabremos más adelante. También comentan muy por encima que cuando una ciudad va creciendo va absorbiendo nuevos tiles, nuevos hexágonos, nuevas casillas para hacerse cada vez más y más grande. Dos, cómo conseguir terreno. Profundizan en cómo obtener nuevos territorios. Hay dos maneras muy diferenciadas. Por un lado, las ciudades conforme van creciendo van obteniendo nuevos territorios. Esto se consigue de la siguiente manera. Las ciudades tendrán cierta población. Cada vez que aumentamos una unidad de esta población podremos adquirir un nuevo distrito, lo cual hará que consigamos un nuevo hexágono que está adyacente ya a esta ciudad. Es decir, por cada unidad extra de población, una casilla más, aprovechando desde este momento los nuevos recursos que nos da esta pequeña y nueva expansión. Por el otro lado, tenemos una interesante mecánica. Los outposts, es decir, puestos avanzados. Podemos colocar en el terreno unas pequeñas estructuras muy frágiles que mientras permanezcan ahí confirmarán nuestra soberanía en ese pedazo de territorio. Pero no pueden defenderse por sí mismos. Son, como digo, muy frágiles y además habrá que defenderlos con unidades militares. Estos puestos avanzados tienen dos posibles evoluciones. Uno, ser asimilado por una ciudad cercana y así expandir esta ciudad. O dos, un puesto avanzado, un outpost, puede llegar a convertirse en una ciudad si se invierten los recursos adecuados. Pero no nos quieren decir nada más acerca de esto. Esta funcionalidad de los outposts me parece lo más interesante de todo el diario de desarrollo. Todavía no hemos terminado y todavía quedan unas cosas interesantes. Sobre todo, el último punto a mí me ha flipado bastante. Pero os digo más, el tema de estos dos outposts va a hacer que haya muchas guerras por el territorio. Esto mejora muchísimo la belicosidad de los diferentes jugadores. Si no, parece que estamos jugando más a un gestor que a un juego propiamente de estrategia. Entonces, vamos a ver qué tal lo hacen. Me ha parecido una gran idea para darle más dinamismo al juego. Tres, grandes proyectos. Podrán construirse en las ciudades diferentes infraestructuras como graneros, murallas o acueductos para mejorar la productividad de estas ciudades. Dicen así por encima que Humankind va a intentar centrarse en hacer ciudades lo más grandes posibles. Que no va a consistir tanto en crear muchas pequeñas ciudades para coger recursos de lujo estilo Civilization, sino en tener unas pocas ciudades pero ampliarlas al máximo. Quieren que se vea todo el camino que estas urbes tienen a lo largo de toda la partida. Cómo crecen, cómo expanden su historia. Además, también comentan así un poco por encima que algunos distritos van a mantener su aspecto a lo largo de toda la historia. Harán unos distritos así como clásicos, como los actuales centros urbanos de algunas ciudades que parece que están anticuados pero dicen que lo hacen para mantener su historia. Pues bien, aquí en Humankind va a ser lo mismo. Quieren que se vean las diferentes partes de la historia en esta partida, así que lo que van a hacer es mantener en algunos pocos distritos estos retazos de las diferentes eras. Como ya comentaba antes, han soltado un dato súper interesante que no esperaba para nada y que la verdad es que me ha sorprendido. Como ya comenté en este vídeo, vamos a poder construir grandes estructuras como las pirámides de Giza, o mejor dicho, como la pirámide de Giza o como los jardines de Babilonia. Estas estructuras legendarias nos darán puntos de fama, que será justo lo que necesitamos para ganar la partida. Pero es algo tan monumental que no va a construirse en una ciudad y solamente esta ciudad va a aportar a ello, sino que todas las ciudades van a tener que aportar recursos o producción para que finalmente esta maravilla pueda ser construida. Supongo que se construirá solo en una ciudad o quizás próxima a una ciudad. Eso todavía está por ser confirmado. No obstante, lo más importante es que todas las ciudades tendrán que acercar el hombro para construir estas maravillas. Los experimentados jugadores de Civilization habréis visto ya las diferencias. Recuerda manquete algo muy importante. Si quieres estar al día, dale a la campanita y suscríbete. Además de, por supuesto, darle mucho amor al vídeo. Comentad vuestras dudas abajo y sed felices y divertidos.